Bianca me acompañó a Costco a reponer unas cositas que necesitaba y primero vimos todas las decoraciones que tienen ya de Navidad Vimos ese arbolito de Disney que Estefano tiene uno muy similar, es súper lindo, más decoraciones de Navidad Y ya luego estos renos que los quiero cuando tengo una casa gigante Y también vimos estos carritos que son como unos carritos chucones, lo vimos como para Estefano Y estos cojincitos que parecían unos peluches súper suavecitos, esto como para hacer smores Y unos jacuzzis más grandes que toda mi casa, literalmente Ya luego estos calentadores de toalla están perfectos para ahorita para el invierno Y Bianca estaba haciendo Donde Está Bebé, su cosa favorita al momento, se divierte un montón haciéndolo Esta crema es como un Baileys, pero de la marca de Costco, súper deliciosa Luego pasamos de pasillo en pasillo probando todas las cositas que te dan de muestra Todo estaba divino y ya luego vimos unos pedazos de carnes en 100 dólares Solo estos pedacitos, estaba súper caro la verdad, pero según Pepe son divinos Y ya luego evitamos comprar las pizzas que están afuera de Costco, que son deliciosas Y así terminamos nuestra compra en Costco